Sigue mi consejo, si notas que te persigue algo, por ejemplo, un tiranosaurio, echa a correr. Soy Nuria Hernández y este es tu resumen semanal de cine y televisión en IGN España. Despliegue especial en IGN España. La ocasión lo merece, porque no todos los días se tiene delante al buenorro de Chris Pratt. Bienvenidos a Jurassic World. Llevábamos mucho tiempo babeando con cada tráiler y por fin este finde se estrena la nueva entrega de la saga iniciada por Steven Spielberg. 22 años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la isla nublar ha sido transformada en un parque temático y cuando todo parece ir a la perfección y ser el negocio del siglo, un nuevo dinosaurio de especie todavía desconocida y que es mucho más inteligente de lo que se pensaba, comienza a causar estragos entre los habitantes del parque. Nuestro compañero Alberto Quintanilla se ha pirado a Londres para entrevistar a sus protagonistas y yo le odio mucho y fuerte, especialmente por haber tenido a Chris Pratt durante unos minutos. Pero bueno, le perdonaré porque sus entrevistas al actor, a la prota Bryce Dallas Howard y al dire de la peli Colin Trevorrow molan muchísimo. No te las pierdas en IG en España. Katniss Everdeen está a punto de terminar su viaje tras presentarse voluntaria a los juegos más salvajes del cine. Nosotros en nuestra web tenemos todo el planning de su tour. Esta semana ha sido revelado el primer tráiler de los juegos del hambre sin sajo parte 2 y en el vídeo se presenta la aventura de Jennifer Lawrence como la chica en llamas, justo donde se quedó la peli anterior, ya que en realidad, como muchos otros films juveniles, se dividió la última entrega en dos partes por motivos de sobra conocidos por todos. En 2013 Lionsgate traía la secuela Los Juegos del Hambre en Llamas, una segunda parte de la estrenada en 2012 y con un presupuesto mayor que sirvió para afianzar en taquilla el éxito conseguido por el largometraje original. El año pasado sin sajo parte 1 y ahora el esperado final se podrá ver en los cines el próximo mes de noviembre. 007 se pone romanticón y es que teniendo enfrente a Mónica Bellucci no nos extraña nada que al mismísimo James Bond le salga una vena tontorrona. Daniel Craig se vuelve a meter en la piel de James Bond y Sony ha lanzado un spot de televisión con nuevas imágenes de espectre durante las finales de la NBA. En este pequeño vídeo podemos ver de nuevo al gran Christopher Waltz en su papel de villano y a dos de las mujeres que tratarán de distraer a la gente con más clase de la gran pantalla, Lea Sidux y la bellísima italiana Mónica Bellucci. ¿Para qué escribiré yo estas cosas? Parece que me hace el guión mi enemigo y me lo hago yo. Espectre, acrónimo de Special Executive for Counter Intelligence, Terrorance, Revenge and Extortion, ahí queda eso, es la organización criminal contra la que tendrá que luchar Craig en la nueva entrega de la saga, la número 24, nuevamente dirigida por Sam Mendes que ya ejerció de director en Skyfall. Bond, James Bond regresará el próximo 6 de noviembre para dejarnos una vez más con la boca abierta. Entre las series que produce, los documentales en los que aparece su nombre y las pelis que dirige, parece que Ridley Scott es el que más trabaja de Hollywood y este mes, para no ser menos, tenemos tráiler de su nuevo proyecto. Matt Damon será el protagonista de Marte Operación Rescate y 20th Century Fox ha liberado al fin el primer tráiler de esta cinta de ciencia ficción dirigida por Scott. La peli tendrá como punto de partida el momento en el que en el transcurso de una misión tripulada a Marte, el astronauta Mark Whitney es dado por muerto y abandonado por sus compañeros de tripulación tras una violenta tormenta. Sin embargo, Whitney sobrevive y se encuentra solo y abandonado en ese planeta hostil. Más de uno tendrá reciente en su recuerdo la imagen de Matt Damon interpretando un papel muy parecido al que aquí se presenta en Interestelar, aunque ahí hacia de malo. La trama, muy parecida a la que mostraba Planeta Rojo, está basada en la obra homónima escrita por Andy Way. Lo de los viajes espaciales está de moda y ya no hay año en el que no tengamos una del mismo rollo. Veremos con qué nos sorprende en esta ocasión el director de Blade Runner. Terminamos con una noticia que nos ha roto el corazón. Y no es que Johnny Depp haya cumplido esta semana 52 años y nos haya hecho viejas a todas, ya que él siempre ha sido nuestro ídolo adolescente. La familia Simpson vivirá una tragedia en la temporada 27. Bart morirá asesinado. Sí, como lo oyes, el actor secundario Bob por fin tendrá su venganza en los Simpson. Después de años persiguiendo a Bart, el excompañero de programa de Krusty, que acabó en la cárcel por culpa del hijo de Homer, conseguirá matarle. El drama sucederá en el capítulo de Halloween de este año y los productores han asegurado que estaban hartos y bastante frustrados con la situación cómica que el actor secundario y Bart vivían en la serie, por lo que ha llegado el momento de solucionarlo. ¿Lloraremos tanto con esta muerte como con la de Chanquete en verano azul o la de Belén Rueda en lo serrano? Bueno, siempre nos quedará la esperanza de que todo al final sea un sueño de resines. Menudo spoiler, ¿eh? Ya sé cuánto me amas en estos momentos. Bueno, no voy a irme sin recomendarte que entres en nuestra web a ver el tráiler definitivo de Regresión, la próxima peli de Amenábar. Además, durante toda la próxima semana, mis compañeros se desplazarán a Los Ángeles para contarte todo lo que suceda en el E3. Y el próximo viernes, Evita Blanco y yo, tenemos preparado para ti un programa especial en el que estaremos juntas que te va a encantar. Hasta ahí puedo leer. Soy Nuria Hernández y hasta aquí tu Scream Brief semanal. Recuerda que puedes ver todos nuestros vídeos en IGN España y en nuestro canal de YouTube. Ah, y ahora, las tomas falsas. ¡Hasta luego! Sigue mi consejo. Si notas que algo te persigue, ¿un Tiranosaurus o Tiranosaurus? Me suena muy raro. Es que, es que yo lo digo en inglés, ¿sabes? Grande, muy grande. El Tiranosaurus es mi amigo. No me interrumpas, ¿vale? Este es mi momento. Despliegue especial en IGN. Y es que la ocasión lo merece porque no todos los días se tiene delante al buen horror de Chris Park. ¡Ay, Joaquín y Alberto Quintanilla! ¡Ay, de verdad! ¡Qué pesada eres! ¡Qué ganas! Pita como el de Del, pita, pita. Ya, pero no sabía lo que venía después. Ya. Qué buena está Mónica Bellucci, ¿eh? Ya, vale. Bueno, pero yo te cuento mi vida. Para que lo sepas. Puedes poner pip todo el rato. Me haría un pip con pip y pip. 007 se pone romanticón. Y es que teniendo enfrente a Mónica Bellucci, no nos extraña nada que el mismísimo Bond... ¡Aaah! Y es que teniendo enfrente a Mónica Bellucci, no nos extraña nada que Mr. Bond... ¡Ay! ¡Pip! Que no, si ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No me lo repitas. ¡No! ¡No! No me lo repitas, estoy en bucle. El mismísimo James Bond... ¡Ay, otra vez! ¡Ay, ya! ¡Ay! Di algo, estás ahí. No querías tomas falsas, pues tomas tomas falsas. Como de Special Executive for Counter Intelligence, Terrorism, Revenge and Extortions... ¡Ay, qué mal lo he leído, lo he leído fatal! Extortion! Extorateur. Extorsion. Y en twitter. ¿ cel? Specter. React. Est��가 lo de todo así. Specter, acono... Otro bucle... ¡¡Bucle!! El hombre bucle! Espectre, acrónimo de Special Executive Special Executive for Hunter Klander Espectre, acrónimo de Special Executive for Counter Intelligence, Terrorism, Revenge and Exhortor Espectre 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 Pues de Special Agent Intelligence of Terrorism, Revenge and Extortion ¿Eh? Ahora lo he dicho del tirón Y sin leer No, he mezclado ahí un poquito para poner actualidad He hecho un juego de palabras Un juego de contenidos Claro, para meter también lo de este Pero luego lo otro es tal Para que la gente se quede enganchada viéndolo Pero de qué va a hablar ¿Quién no ha salido alguna vez en su vida a dar un premio borracho? Terminamos con una noticia que nos ha roto el corazón Y no es que... ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea... ¿Qué haces? No sé... De repente como... Como un ruido extraño ¿Has bostezado? ¿Has bostezado? ¿Has bostezado? ¿Te aburro o qué? Ah, vale, vale, es que de repente Digo, ¿qué haces? Está el último suspiro ¿Cómo va esto? Tú que te mueras, pero yo me mareo Un lío Sigues vivo, amigo Sigues vivo